Nuestro amor corre como un chavio, yo caigo contigo baby Nos gusta hacerlo de esta forma y otra no la hay Si abre las puertas un caballero es, dice que son su todo lo hace muy bien Nos gusta hacerlo de esta forma y otra no la hay Solo un poco de sol con un poco de mar, mi pelo al viento está El tiempo pasa y pasa sin parar, hoy sin parar No importa si eres donde estoy, el momo hoy sabrá que yo te amo mal De otra manera no lo puedo hacer, no importa lo que digan, sé De ti no me separaré, este amor hecho fue My dear, my dear, my dear My dear, my dear Como una carta lees mi mente, si tengo frío me abrazo siempre Nos gusta hacerlo de esta forma y otra no la hay El mundo no me quitará lo mejor de ti, si no estás cada noche yo pienso en ti Nos gusta hacerlo de esta forma y otra no la hay Aterrizamos en la costa, luego en el cielo, vemos que el invierno empieza a brillar en nuestra ciudad Una vez más No importa si eres donde estoy, el momo hoy sabrá que yo te amo mal De otra manera no lo puedo hacer, no importa lo que digan, sé De ti no me separaré, este amor hecho fue Yeah Me retiraré, este amor Just to see ¿Quién me enviño de en tu vida? Porque yo le despido de amada Que no lo recibo por amor Lo recibo por amor Oh, 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 oh Nuestro amor En América he hecho fue En América he hecho fue En América he hecho fue No importa si lejos estoy El mundo hoy sabrá que yo Te amo más De otra manera no lo puedo hacer Inconte lo que digan sé Por ti no me separaré De este amor He hecho fue Made in the USA 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 Gracias.